Estamos presentándonos en la Fiscalía 13 del Dr. Recio para solicitar ser tenidos en cuenta como querellantes en la causa conocida como El Chapista, el hecho aberrante donde fue asesinado el señor Ramírez en la localidad de Fontana a partir del minuto cero por instrucciones del gobernador de la provincia y del ministro de gobierno. Bueno, tomamos contacto con la familia, acudimos antes a esta Fiscalía y esta mañana concretamente venimos a hacer esta presentación para ser tenidos en cuenta como querellantes. ¿Cuál es el objetivo, Maldonado, de esta presentación? El objetivo es acompañar a la familia, ser parte en este proceso. Este hecho, como definimos anteriormente, es un hecho aberrante que como consecuencia pone a la familia en un estado de vulnerabilidad. Y en esas situaciones es donde debe actuar el Estado. Y estas son las instrucciones precisas que tenemos de parte del gobernador y también resulta de las conversaciones que venimos teniendo con la familia. Maldonado, ¿pero ustedes notaron algún tipo de irregularidad que los llevó a tomar la decisión de intervenir también? No, 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 porque estamos empezando a participar de esta cuestión. Nosotros, a través del doctor de la MEA y la doctora Cochol, estamos haciendo lectura tranquila de todo lo que se tiene hasta aquí. Como les dijimos, estuvimos antes conversando con el señor fiscal y bueno, ahora vamos a ver cómo se responde esta presentación que hacemos esta mañana. Maldonado, ¿entiende que la intervención del gobierno podría dinamizar los tiempos de la justicia? No, 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 de ninguna manera. Nosotros no entendemos que la participación del gobierno dinamiza las causas. Nosotros vamos a ser parte en este proceso donde, por supuesto, vamos a aportar las pruebas, vamos a aportar todo lo que esté a nuestro alcance para que finalmente se haga justicia. Maldonado, ¿por qué a esta familia en particular apoyar? Y en tanto, ¿hay otras causas también que son similares? Bueno, es una decisión que ha tomado el gobierno de la provincia. La conmoción social y la... El criterio es que la conmoción generada por este caso y la demanda que hubo de parte de la sociedad nos llevó a plantear esta mañana ser tenidos en cuenta. Este viernes, en Maldonado, se pone en juego la prisión preventiva de estas dos personas. Se va a tratar por parte de la defensa de los detenidos de que queden en libertad, producto de que consideran que hay pruebas suficientes. Usted mencionó de pruebas. ¿Esas pruebas complican a los detenidos? Nosotros, en la... digamos, las noticias que tenemos, las investigaciones que hemos hecho, las conversaciones que ha hecho el ministro con el fiscal, creemos que hay pruebas suficientes para sostener la detención de los dos imputados. No es el primer caso en el que el Estado se presenta como querellante. ¿Cuál es la experiencia, Maldonado, en los casos anteriores? ¿Se ha podido lograr algo? Hay muchos casos de diversas índoles donde el Estado, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se ha presentado y, lógicamente, que ha habido respuestas positivas respecto a las expectativas que se generaron con la presentación del Estado a través de la Subsecretaría como querellante.